¿Qué es la Universidad de Buenos Aires de la Universidad de la Plata? Bueno, yo soy Armando Constantino, soy ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Agronomía y tengo un posgrado en protección vegetal en la Universidad Nacional de La Plata. Y soy director de INTA San Pedro desde fines de diciembre de 2014. Siempre uno en la carrera va poniéndose metas y aceptando desafíos. Y esta era una barrera que yo quería superar y un desafío que quería tomar, el hecho de gestionar los destinos de la Experimental de San Pedro por cuatro años. Y fue fundamentalmente un desafío personal. y la aceptación de esa voluntad de querer servir a la sociedad y devolver todo lo que el INTA me dio a lo largo de mi carrera. El territorio de San Pedro, de todo el área de influencia, que incluye cinco partidos, que son San Nicolás al norte, luego sigue Ramallo, San Pedro, Varadero y Zárate, es fundamentalmente un territorio muy diversificado, donde uno encuentra desde producción extensiva, más hacia el oeste, y producciones intensivas cuando nos acercamos hacia la costa del río. Porque todos estos partidos comparten esa particularidad, que son partidos costeros y tienen además esa idiosincrasia que los hace muy particulares y con producciones también muy intensivas y producciones que a veces el INTA es como que, salvo la Experimental del Delta, San Pedro no le ha dado mucha importancia, por ejemplo, a todo lo que es isla y pesca. Fundamentalmente, instrumentar y fomentar a través del INTA toda la llegada de políticas públicas del Estado Nacional hacia todas las audiencias. Y fundamentalmente, hacia aquellos que menos tienen y que no tienen las cosas tan resueltas. Yo soy un técnico de INTA, nacido prácticamente en el INTA porque mi carrera se inició como pasante. Yo fui a INTA en el año 85 a hacer una pasantía. Mi especialidad de origen es el estudio de las malezas, su biología y el control. Así que vas a encontrar una persona que sabe relacionarse con el productor y con las demandas que tiene la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!